Buenos días todas y todos, le damos la bienvenida a una conferencia más, aunque no, aunque muy destacado el tema por la realidad mundial, por lo que está pasando la humanidad en este momento, en el caso del genocidio contra el pueblo palestino. La conferencia de hoy lleva por título Palestina no está sola y con la concurrencia que tenemos parece que estamos demostrando que eso es así. Queremos darle la bienvenida a nombre de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Sandra Obritas, a nombre del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina, a nombre de Nacarí, de la Misión Sucre, con quien estamos haciendo esta actividad en comproducción. También la bienvenida a todas y todos los compañeros del CIN y de la Misión Sucre que están aquí presentes, así como el resto de los asiduos y asiduas a este encuentro semanal. Estamos en la Casa Nacional de la Historia Insurgente, que está adscrita al Centro Nacional de Estudios Históricos, cuyo presidente es Omar Hurtado Rayuxen, a quien también le agradecemos que haga posible nuestra presencia, repito, semanal, frecuente en este espacio. Para la conferencia de hoy estaba programado que íbamos a contar con Hindu Anderi y con Churu Daka. Hindu no va a poder estar porque ayer fue convocada a una reunión también, a una actividad también en el Guaraira Repano, de solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, Hindu nos envió una nota de voz a esta reunión, que la vamos a escuchar, todavía no. Bueno, Churu trajo un micro de video que vamos a escuchar y a ver y luego va a hacer comentarios, va a hacer su ponencia en sí. Hindu no pudo venir, pero de todas maneras teníamos aquí preparado su currículum y voy a leer un fragmento de quién es ella. Actualmente, además de coordinadora general del foro itinerante de participación popular, también está al frente de la organización FIEL, Capítulo Venezuela, y es coordinadora de la plataforma de solidaridad con la causa palestina, instancia dinámica que actualmente coordina la campaña mundial de la caravana virtual internacionalista a la marcha mundial por Palestina. Bien, el currículum de Hindu es más amplio, pero decidimos leerle este fragmento. Churu Duca es psicóloga, locutora, activista, coordinadora del movimiento venezolano de solidaridad con palestina y miembro del movimiento de mujeres palestinas Alcarama, conductora y productora del programa Palestina Libre por Radio Nacional de Venezuela. Hecha las presentaciones del caso solicitándole que por favor apaguen los celulares o los pongan en vibración. Vamos a escuchar entonces primero las palabras de Hindu, posteriormente veremos el micro y a continuación tendrá la palabra Churu. Bienvenida y bienvenida de nuevo y espero que la actividad de hoy sea lo suficientemente contundente como para que nunca más o nunca abandonemos a Palestina. Buenos días, Javier. Quisiera por favor, si es posible, que le coloques este audio, esta nota de voz a los compañeros, camaradas que van a estar hoy en este foro tan importante. Un saludo a la ponente, a Shoruk Dukka y por supuesto a ti y a todo el equipo que ha producido esta actividad. Lo primero que quería decir en el nombre de la plataforma de solidaridad con la causa palestina, esta amorosa instancia en la cual estamos haciendo vida decenas de movimientos y organizaciones de Venezuela y que ahora tiene orden internacional, pues ya estamos organizados como por ejemplo en México, en Argentina, en Puerto Rico y en otros países donde se está armando esta dinámica, esta dinámica de solidaridad con Palestina. Pues darles las gracias por esta actividad tan importante hoy 15 de mayo, día de Al-Nakba, el día cuando recordamos el inicio formal de la catástrofe en contra del pueblo palestina, la catástrofe sufrida por el pueblo de Palestina, el genocidio que formalmente inició el año 1948, a razón de la creación del Estado de Israel, que ahora sencillamente no podemos calificarle de Estado, sino del régimen terrorista, sionista. Queremos enviarles pues tres propuestas que colocamos en la calle, junto con otros colectivos, otras organizaciones, pues nuestra solicitud de que el sionismo sea incluido en la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones o expresiones similares, que la avenida Roosevelt de los Rosales del Cementerio, les sea quitado el nombre de Roosevelt, que por cierto no solamente es un presidente de los Estados Unidos, sino la esposa de él que fue redactora de la Carta de Naciones Unidas, que no ha servido sino para dar martirio, para obstaculizar el proceso de paz en el mundo, y que se le coloque a esa avenida, avenida monumental palestina. Por otro lado, también queremos que se abra una investigación en Venezuela para que todas las empresas sionistas que financian el genocidio en contra del pueblo palestino sean boicoteadas, sean sancionadas y no se les permita operar en nuestro país. En tercer lugar, queremos y estamos pidiendo que la asociación sionista de Venezuela sea expulsada de nuestro país. Eso para tener coherencia con la política, no solamente en favor de Palestina, a favor de Palestina, sino una política en contra del imperialismo, que el imperialismo en este momento está siendo superado igualmente que el fascismo por el sionismo que se aplica, no solamente en contra del pueblo de Palestina, sino que se está aplicando también en contra de otros pueblos y que hemos tenido aquí en nuestro territorio, infiltrado, en las policías, también en el Adisip, el antiguo Adisip, el antiguo PTJ y así. Queremos con esto también solicitarle a todas las organizaciones que deseen participar en la plataforma de solidaridad con Palestina que estamos a la orden para recibirlos con nosotros. Nos estamos reuniendo los días lunes a las 3 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Este lunes 20 la reunión no se va a dar porque vamos a terminar la semana que hemos organizado desde el 14 hasta el 20 de mayo en solidaridad con Palestina. La vamos a terminar el día 20 en la UNEARTE con un acto bien simbólico. Esta tarde a las 4 vamos a estar en la Plaza Morelos en una actividad hermosa en solidaridad con Palestina. Llévense su cufilla, sus velas, sus linternas y su voluntad. Y por supuesto que continuemos en esta solidaridad, que continuemos en este trabajo tan importante que debemos ser incansables porque Palestina está librando una batalla en nombre de la humanidad. Está enfrentándose al fascismo y está siendo vanguardia en la defensa de la existencia del planeta y de la especie humana. Igualmente, librando todas las batallas que puede haber en ese territorio concentrado de Gaza. Un abrazo amoroso y honor y gloria a todas las víctimas del sionismo y que viva Palestina libre. Muy buenos días. Muchísimas gracias al profesor Xavier Sarabia por esta invitación. La invitación a este espacio hoy en un día tan importante como lo es o lo constituye el día de Al-Nakwa. 15 de mayo recordamos los palestinos, 76, hoy 76 años de la Al-Nakwa, que significa la catástrofe. La catástrofe que fue iniciada con la constitución de un estado forajido, de un estado artificial que se formó en la Palestina histórica, como lo es el Estado de Israel. Este estado fue formado bajo la base del terror, del verdadero terrorismo, de la sangre, de la opresión y del robo de tierras del pueblo palestino. Yo quería compartir, espero que puedan ver antes de poder conversar más acerca de la Al-Nakwa y lo que traje para exponer ante ustedes, es un cortometraje que fue nominado a los premios Goya y además fue premio como, fue premio en el 2019, ganó el premio Goya a Mejor Cortometraje de Julio Pérez del Campo y Carlos Bober. Vamos a verlo. Gracias. La destrucción de la franja es total. Escuelas, hospitales, refugios donde se albergaban niños cuyo hogar ya había sido destruido. Gracias. 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 No anymore. I don't want sugar. I want you to stop that aggression. No, no, no. No, no, no. No. It was not something like that. No. No, 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 no. No, no, we don't need to stop that aggression. And act like that process. His name is Suhaib, he's two and a half years old. He was brought out from the rebels, from the building, after removing all the debris. This child was underneath all this heavy concrete, still breathing. And we are right now trying to bring him back to his senses, so he can feel, but as you can hear him, he still feel the pain. Can he, can he, can he, can he? Can he? Is he, is he, is he, or is he, or is he? I got him. Oh, okay. I got him. I got him. I got him. Tell you. Tell him about me, Tell him about me here. Here he will. Tell him about me. Oh God, Allah. Él es una víctima, y todo el mundo debería ser responsable por ese niño. El hospital está tratando de traer la vida y la gloria a las personas que vivieron en Gaza después de la guerra. ¿Qué es el crimen que el niño hizo para vivir así? No hay crimen para él, solo para ser un palestino. ¿Qué es el crimen que el niño hizo para vivir así? No hay crimen para él, solo para ser un palestino. ¿Qué es el crimen que el niño hizo para vivir así? No hay crimen para él. No hay crimen para él. No hay crimen para él, solo paravivió. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues este genocidio en Palestina no ha tenido precedentes. Muchos incluso lo han destacado como la destrucción y la magnitud de semejante horror y además destrucción, ni siquiera se compara ya con la Segunda Guerra Mundial, imagínense, en siete meses que lleva este genocidio. Pero resulta que hoy estamos conmemorando, son 76 años de un genocidio, de una NACVA, de una catástrofe, una limpieza étnica que ha sido continua en el pueblo palestino. Porque realmente la NACVA que recordamos y que conmemoramos año tras año, nunca terminó, no ha terminado lamentablemente. Y es doloroso estar quizás hoy, a 76 años, acá, una de tantas generaciones de palestinos, sentada acá, explicando y diciendo, hablando, que hace 76 años sobre Palestina se estableció un estado artificial ilegítimo, además según la misma legislación internacional sobre la tierra palestina. Y que a 76 años nosotros, que formamos parte de la humanidad, no hayamos podido detener a un criminal y a un genocida como lo es el régimen sionista de Israel. Yo no quisiera extenderme tanto, qué bueno que estaba el video y bueno, a propósito de que la compañera Indy no pudo estar, para hacer un poco didáctica la participación, me gustaría que sea tipo de pronto conversatorio, puedan hacer sus preguntas. Pero para hacer un repaso del tema histórico, que Indu lo iba a abarcar un poco, y yo me iba a centrar más en lo actual, pero es importante tener presente este mapa. Quizás muchos de ustedes, estoy casi segura que todos los que están acá presentes, que solidarizan con la causa palestina, tienen por lo menos una noción básica de lo que ha sido este proceso de ocupación y de colonización. Y allí me quiero detener brevemente, porque es importante, a través de los términos y del lenguaje, establecer la realidad de lo que sucede. Porque muchas veces se repite que es una guerra, ¿no? Y hoy, bueno, los lemas en el mundo dicen, no es una guerra, es un genocidio. ¿Sí? Totalmente, no es una guerra, es un genocidio. Pero a lo largo de la historia, cuando hablamos de Palestina, o sea, habla de la cuestión palestina, como dicen las Naciones Unidas, que le colocaron ese nombre, ¿no? Otros de la guerra o del conflicto palestina-israel. Realmente se trata de una colonización y de una ocupación. Y cuando hablamos de colonización, imagínense, estamos hablando de colonialismo en una era que supuestamente es postcolonial. Se supone que la humanidad, a través de la historia, superó el tema de los colonialismos. Y nosotros en Venezuela también fuimos colonia, ¿cierto? Y ahí me gusta hacer esa ejemplificación, porque muchas veces lo ven como algo lejano. O como que, bueno, eso lo están colonizando, ocupando allá a Palestina, pero eso queda por allá. Y bueno, ¿qué tanto tenemos que ver? Claro, es un tema humano, están asesinando a personas, un robo de tierra, es injusto. Pero, ¿qué más nos puede conectar con esto? Y es que, bueno, nosotros también fuimos colonia, colonia española. ¿Y quién liberó a Venezuela de la colonia? Simón Bolívar, ¿correcto? Y Simón Bolívar, ¿cómo liberó, no solamente a Venezuela, sino a tantas naciones de Sudamérica? Fue a través de las batallas de la independencia, ¿correcto? No fue, ojalá, quisiéramos nosotros pensar o creer que las independencias y la liberación ocurre cuando decimos, amor y paz, ya no vamos a pelear, por favor, retírate de mi tierra, ya no me robes, no me ocupes, no me maltrates, no me oprimas, ¿no? Eso no sucede ni siquiera en lo individual, en lo individual. Y me gusta a veces ejemplificarlo, ¿no? Porque ayer en otra conferencia en Valencia tomaba a alguien del público y decía, bueno, por ejemplo, si yo voy a su casa, le pido, bueno, asilo, le digo, no tengo dónde estar, me están persiguiendo, estoy siendo perseguida, oprimida. Y me abre las puertas de su casa, pero luego yo tomo el baño, después la cocina, luego destruyo parte de su hogar, la asesino a parte de su familia, no la dejo expresarse, le digo cuáles son los caminos por los que debe estar, ¿qué haría? ¿Qué harías? ¿Qué haría? Defenderse. Defenderse. Defenderse es un derecho humano, ¿no? De hecho, y es un derecho innato propio del ser humano. Estás siendo agregado, buscas defenderte de acuerdo a, bueno, a otras instancias, ya eso, desde la psicología, el individual, cada uno buscará defenderse de una u otra forma, ¿no? Quizás unos serán un poco más sumisos, otros serán más rebeldes, etcétera. Pero, básicamente, eso es lo que hacemos, defendernos. Y si eso ocurre desde lo individual, ¿cómo no va a ocurrir desde lo amplio, no? Desde cuando te ocupan tu tierra, te roban la tierra, te asesinan, te discriminan, construyen un muro, que ahora vamos a ver, un muro del apartheid, o el muro de la vergüenza, conocido así como el muro de la vergüenza. Te oprimen de todas las formas, te humillan de todas las formas. La mayoría de los jóvenes palestinos han pasado por las prisiones israelíes bajo la figura de detención administrativa, que es una figura que realmente es ilegítima. Pero que ellos utilizan a su placer, y así lo ha hecho Israel a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque han tenido el apoyo de aquellos que se creen dueños y reyes del mundo, como lo estamos viendo actualmente los Estados Unidos, en Norteamérica, y todo su plan de aliados. Todo esto por un plan geopolítico de dominio y de poder. ¿Sí? Bueno, en este mapa podemos observar cómo la Palestina histórica, ahí se ve el 100% del territorio de Palestina. Cabe destacar que en esa Palestina convivían palestinos judíos, palestinos cristianos y palestinos musulmanes, en paz. A pesar de que estaban bajo imperio británico, palestina pasó por diversos imperios, ¿no? En colonias. Cuando los palestinos habían decidido y ya estaban en todas esas huelgas de rebelión, de querer independizarse, los ingleses engañaron a los palestinos y vendieron al sionismo, que es un movimiento que nace en Europa, vendieron a Palestina. Este movimiento sionista es una ideología que es importante destacar, que principalmente es fascista, segregacionista, discriminatoria y por sobre todo también supremacista. Es decir, comparable con el nazismo. De hecho, ya muchos intelectuales, historiadores también, dicen que ha superado, el sionismo ha superado el nazismo, ha superado la barbarie, ha superado el crimen, el descaro, el asesinato, la opresión hacia el otro. Ellos nacen con una ideología de supuestamente establecer un hogar nacional judío en la Palestina histórica, pero a través de judíos venidos de otras partes del mundo, no de los judíos nativos. Y ahí hay que diferenciar, si alguien no está claro aún, que judaísmo y sionismo son dos cosas muy distintas. De hecho, yo siempre digo, los judíos han sido víctimas del sionismo a lo largo de la historia. Han sido víctimas del sionismo porque se utilizó el judaísmo, se utilizó una religión para ocupar, para humillar. Pero hoy vemos en el mundo entero como judíos antisionistas se están levantando, como incluso protagonizan protestas en el mundo y elevan la voz diciendo, no en mi nombre, alto al genocidio. Inclusive, los Neturicarta, un grupo importante en los Estados Unidos que ha tenido mayor crecimiento y auge en el mundo y que tuve la oportunidad de conocer de hecho acá en Caracas, ellos son rabinos ortodoxos y ellos dicen que, según el libro sagrado para ellos, no pueden tener ellos una tierra. Y es que tiene lógica, porque si nos ponemos a ver, es como decir, bueno, tiene que existir un hogar nacional musulmán, donde nada más convivan los musulmanes y todos aquellos que no sean musulmanas tienen menos derechos que yo, que soy musulmana, por ejemplo. O cristianos, no vamos a crear un Estado cristiano. ¿Les parece lógico? ¿Les parece eso además congruente con la actualidad, con la historia que nos actamos de hablar de derechos humanos, del respeto a la diversidad, al otro? Totalmente contrario, es totalmente incongruente. Entonces, a través de la historia se han manipulado los medios de comunicación, que realmente muchos de ellos han sido medios de desinformación y de incomunicación, pero con toda la voluntad, ¿no? Es decir, con toda la intención, con toda la mala intención, como decimos acá coloquialmente, han impuesto un verbatum, han impuesto esa propaganda, que algunos le llaman narrativa, pero yo digo que realmente el sionismo se ha fijado en las psiquias humanas a través de propaganda, porque ellos realmente no tienen narrativa. No hay un sustento allí que les dé fundamento en el que ellos se puedan realmente argumentar. Entonces, es muy importante allí siempre diferenciar. El problema de los palestinos nunca ha sido el judaísmo, y no es de base religiosa, a pesar de que Palestina es la cuna de las tres religiones monoteístas, y allí pues siempre ha confluido todo este aspecto religioso tan importante. Pero originalmente y siempre los palestinos han convivido, judíos, cristianos, católicos, agnósticos, musulmanes, en paz y en armonía, hasta que llega el sionismo, se instaura en Palestina, el éxodo de judíos europeos, que además no consiguieron donde les abrieran los brazos, pero sí lo consiguieron en Palestina, pues ese judaísmo sionista en su mayoría fue el que formó parte de lo que hoy es llamado Estado de Israel. Y así pasó Palestina a ser robada, expropiada y limpiada étnicamente. No es únicamente lo que vemos como un simple mapa, sino todo lo que simboliza y todo lo que va más allá de este mapa que se ha ido reduciendo a través de la historia. Al final vemos un 15%, pero de hecho hoy hablan que 8% de territorio es Palestina, aproximadamente es lo que queda, imagínense. De hecho, un dato importante es que cuando se da la partición de Palestina, historiadores, de hecho recientemente en diciembre el doctor Jorge Ramos Tolosa estuvo acá en Venezuela y expuso puntos muy importantes que incluso algunos desconocíamos, y es que la partición de Palestina, ya en la resolución 181 que da partición a Palestina, fue ilegítima. Primero porque fue bajo la Asamblea General de las Naciones Unidas que realmente no está otorgada o capacitada para tomar decisiones de este tipo. Pero la principal realmente fue que no fue consultado el pueblo palestino. El pueblo palestino nunca se le consultó para ser partido de esta forma tan injusta. Pero las Naciones Unidas, las recién creadas Naciones Unidas, tomaron esta grave decisión que hoy, de hecho muchos de los que pertenecen hoy, el mismo Secretario General de las Naciones Unidas, entre otros, han visto el error desgarrafal que está pagando el mundo entero, la humanidad entera, con esta decisión que fue tomada en 1947. Entonces, acá unas imágenes del Muro del Apartheid para destacar la grave violación o la violación flagrante y continua que ha ejercido Israel a lo largo de la historia. El Muro del Apartheid, algunos se imaginan que divide en ese mapa a Palestina como en dos, o a Cisjordania, o qué sé yo. Pero realmente ese muro atraviesa decenas de aldeas y de ciudades de poblados en Palestina. Es un muro de hormigón que mide más de 8 metros, que cada tantos metros tiene unas torres de vigilancia donde están los soldados israelíes allí, cerca de, además, los cientos de puntos de chequeo llamados checkpoints donde están soldados israelíes, o sea, colonos, estos colonizadores, ocupantes, humillando a los nativos, humillando a los palestinos. Coloquémonos un momento en esos zapatos, imaginémonos el panorama acá en Venezuela. ¿Cómo nos sentiríamos? Terrible, ¿cierto? Este es un pequeño ejemplo allí como cientos, miles de personas cuando tratan de ir a orar en el sagrado mes de Ramadán para cruzar el punto de chequeo más grande, que es el punto de Calandia, en Jerusalén. Muchísimas veces son impedidos todos estos palestinos de poder ir a rezar, en lo que para ellos es un derecho legítimo y sagrado de poder acceder a las mezquitas, y no solamente a las mezquitas, sino, por ejemplo, recientemente veíamos a los palestinos cristianos que habían sido maltratados, humillados e impedidos de acceder a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén para poder conmemorar y celebrar lo que llaman ellos el Sábado de la Luz. Luego de esto, bueno, ya destaqué parte de eso, es la doble moral de Occidente, el rol que han tenido los medios de comunicación, los medios de desinformación, en la colonización y además también en la deshumanización del pueblo palestino, porque a través de la propaganda mediática se ha reducido a los palestinos a números, se han reducido las vidas de los palestinos a números, a ocupación, a grupos terroristas, entre otros. Y así lo vemos, ¿cierto? Porque normalmente lo escuchamos a través de los años y es, ay, los palestinos, eso todo el tiempo es el problema, y algunos dicen, no, eso tiene mil años, eso es milenario, eso es religioso, esos se están matando porque son unos locos, unos extremistas, entre otros. ¿Cierto? Porque lo hemos escuchado, todos lo hemos escuchado. Pero fíjense que la realidad es otra y que es moderna, que son 76 años, aunque el movimiento sionista tiene más de 100 años, un proyecto malévolo, maquiavélico, la ocupación sionista en Palestina, y este colonialismo tiene 76 años que se están cumpliendo hoy, justamente que estamos conmemorando con este foro, la NACMA, la catástrofe del pueblo palestino, la catástrofe continuada del pueblo palestino. Por eso hay que abrir los ojos, y el llamado justamente es a eso, a romper el cerco mediático, a seguir impulsando espacios como estos, donde se genere conciencia y donde aprendamos también a utilizar los términos correctos cuando nos expresemos de lo que está pasando en Palestina. No es una guerra, es una ocupación, es un colonialismo. No es una guerra lo que está sucediendo hoy, porque Palestina no tiene ejército, no tiene armada y no tiene aviación. Palestina lo que cuenta es con estos grupos de resistencia, que además, no sé si lo tengo en la siguiente lámina, que además son realmente legítimos y son naturales. Y lo decía acá en el cortometraje, se alcanzaron a verlo, uno de los palestinos que interviene al final, dice, es natural, se defienden. El campesino que dice allí, nos atacan, nos roban la tierra, nos asesinan, pero qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, esta es nuestra tierra y vamos a seguir. Y esa ha sido la resiliencia y la resistencia que ha demostrado el pueblo palestino a lo largo de la historia. Un pueblo aguerrido, valiente, que ha permanecido a pesar de todo el alto precio que ha tenido que pagar. Y cuando hablaba de la legítima defensa, es porque aparte de que en las mismas Naciones Unidas, en la resolución 3070, entre otras, destaca que todo pueblo bajo ocupación tiene el derecho legítimo a la defensa, incluida la lucha armada, que ha sido tan satanizada por los medios de comunicación. Bueno, pero es satanizada cuando se trata de Palestina, pero cuando era de Ucrania, no, no importa, porque yo recuerdo que vi que la gente estaba mandando dólares a Ucrania para que se compre armas, y estaban apoyando que se arme Ucrania para que luche contra Rusia, etcétera, etcétera. Esa es la doble moral de la que yo hablo justamente, y que salía destacada allí en las imágenes. Cuando son bombas Molotov del lado palestino, son terroristas, pero cuando son bombas Molotov del lado ucraniano, pues es legítima defensa, son unos valientes, son guerreros. Esa es la hipocresía, y eso lo instauran los medios de comunicación. Pero vuelvo a eso, porque en esta lámina se destaca justamente el artículo, no se puede leer desde acá, pero es lo que acabo de mencionar, sobre el que todo pueblo bajo ocupación y colonización tiene el legítimo derecho a la defensa. Más, lo que sí destaca aquí arriba, es que no existe el derecho de defenderse, que tanto también nos venden a través de los medios de comunicación, de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es un Estado ocupante. Israel ocupa, y según la legislación internacional, la potencia ocupante tiene el deber y la obligación de velar por el pueblo que ocupa, cosa que nunca ha cumplido Israel. Y en cambio, los ocupados tienen el legítimo derecho de defenderse. Y es lógico, y lo podemos volver a comparar a la colonia española, a cómo Simón Bolívar liberó la batalla de la independencia, que ojalá quisiéramos decir que fue a través de acuerdos o de escritos políticos, pero no. Palestina a lo largo de estas siete décadas estuvo negociando una y otra vez, y fue negociaciones una y otra vez de paz. Pero resulta que era de esa paz que nos quiere imponer el imperio norteamericano, de la paz que nos quiere imponer el poder hegemónico mundial, y no de la paz verdadera que nosotros como ciudadanos del mundo, como humanos, queremos realmente. ¿Cierto? Una paz justa. Porque es que la paz no es la paz que tú quieres, es una paz que sea justa y que sea congruente, congruente con lo humano, congruente con los verdaderos derechos humanos que tanto nos actamos de hablar de ellos, y que en particular me consideraba activista por los derechos humanos, pero hoy por hoy, viendo todo lo que sucede en la franja de Gaza, me he decepcionado, y yo digo, diría en palabras coloquiales, para allá los derechos humanos, para no decir otra cosa. Porque definitivamente esos derechos humanos de los que tanto nos han hablado, o que tanto hemos tratado de defender, son para unos, y no para todos. Y eso lo está demostrando esa legislación internacional. Y así lo demuestran, y lo narran muchos, de hecho expertos en jurisdicción, ayer en una conferencia con el periodista, médico, y además experto en todos estos temas internacionales, Víctor de Currea, Lugo, que es colombiano y tiene muchísimos años experto en el tema de Palestina y del Medio Oriente, él hablaba de la obligación, del deber que tienen todos los gobiernos y organismos del mundo de velar por Palestina, en este caso, que está siendo víctima de un genocidio, de un genocidio bárbaro, y de que eso no es así como electivo, realmente, como que bueno, yo decido cortar relaciones con Israel, realmente debería ser un deber y una obligación, porque según la legislación internacional y el derecho humanitario, el mundo, ante una tragedia como la que se está viviendo la humanidad hoy, el pueblo palestino específico, en carne propia, debe atender esa situación con urgencia y con todas las medidas posibles para que eso acabe. Pero hemos visto cómo se ha llevado a la Corte Internacional de Justicia documentos, gracias a Sudáfrica, que además fue víctima del apartheid sudafricano, y que Mandela, además, dijo algo muy importante, cómo nuestra libertad no es completa sin la libertad del pueblo palestino. Y hoy vemos que realmente no somos libres sin que el pueblo palestino sea libre. Y no es por magnificar, quizás, al pueblo palestino, sino por toda la implicación y toda la importancia central que ha tenido esta colonización y esta ocupación y el impacto mundial que ha tenido a través de estas décadas el tema de Palestina. Y de hecho, muchísimos en las redes sociales, no recuerdo dónde leí, dije que bonito y que interesante, decían realmente Israel ocupa el mundo entero menos a Gaza. Y eso es lo que está sucediendo. El sionismo está ocupando el mundo entero menos a Gaza. Cuando vemos la incapacidad, la ineficiencia de los organismos internacionales y de muchísimos gobiernos corruptos y aliados miedosos, lacayos del Imperio Norteamericano que prefieren censurar, callar, hacer la vista gorda o decir estamos preocupados por lo que sucede en Palestina. ¿Ajáid? ¿Se acabaron las muertes? ¿Se terminó el genocidio? No, lamentablemente. A través del informe que se llevó a la Corte Internacional de Justicia, es un avance muy importante, es un aporte muy importante, no se lo quita en lo absoluto, pero no es suficiente, no es suficiente y por eso ya hoy, por hoy se está hablando del tema y la importancia que tenemos nosotros todos de estar en pie de lucha, de el tema de los estudiantes por ejemplo que hoy se están levantando en todas partes del mundo y que es esa juventud, esa juventud que tiene energía y que además tiene esperanza de un futuro mejor. ¿Cierto? Porque cuando estamos más jóvenes, yo no estoy tan joven, ya, pero siempre estamos soñando con un mundo mejor, siempre pensamos que todo puede ser, bueno, maravilloso, que todo puede ser, bueno, que podemos convivir en una paz espléndida, que queremos luchar y que nos vamos a comer el mundo y es en esos, en los jóvenes, en los estudiantes que está puesta la mayor esperanza del mundo, en ellos que a pesar de tantas decepciones, de tanta corrupción, de tantos engaños, de tantas agresiones, de tantas manipulaciones están allí, de pie, dándose la mano unos a otros, incluso sin conocerse, elevando campamentos en todas las universidades del mundo para decir basta de genocidio en Palestina, pero también el mensaje que ellos están elevando es no nos van a engañar y nuestras universidades tienen tratados con Israel hay que cortar con esos acuerdos, hay que cortar con esos tratados y por ello la importancia de la campaña que nace en Palestina bajo la sociedad civil palestina que es boicot, desinversión y sanciones a Israel. Es una herramienta pacífica, importante que puede impactar en el ocupante, que puede impactar y puede sancionar, podemos sancionar incluso nosotros como sociedad civil, como ciudadanos comunes del mundo en ese régimen, en ese estado que está violando continuamente la legislación internacional pero que a lo largo de la historia ha gozado de una impunidad que yo le digo la impunidad infinita, Israel tiene una impunidad infinita, todo el mundo puede ser acusado en el mundo, sobre todo por Estados Unidos, Venezuela no puede respirar porque entonces hay que llevar observadores internacionales, hay que poner el ojo porque es una amenaza, etcétera, etcétera. Ah, pero Israel tiene siete décadas, más de siete décadas violando continuamente la legislación internacional, todos los acuerdos, la convención de Ginebra, incluso el tratado de no proliferación nuclear que no ha firmado y que tiene más de nueve ojivas nucleares allí en Dimona y que además quien descubrió que habían ojivas nucleares en Dimona estuvo preso durante, si no me equivoco, 18 años por haber expuesto una foto sobre el peligro que representa esas ojivas nucleares allí bajo las manos de un sanguinario como lo es el régimen sionista de Israel. Esa impunidad que también es cómplice no solamente de los Estados Unidos sino todos los aliados pero ¿saben qué? También todos los que callamos durante tanto tiempo, los que callaron durante tanto tiempo, durante tantas décadas y vieron la vista a un lado ante lo que sucedía en Palestina. Por eso hoy Israel se jacta y puede hacer y cometer todo lo que cometen en la franja de Gaza pero no solamente la franja de Gaza sino Cisjordania también, asesinatos continuos. Por eso esta NACVA continua ha tenido digamos esos picos, la limpieza étnica ha ido, ha tenido momentos más críticos, baja, sube, baja. pero lo que lo que estamos viendo hoy no tiene precedentes siquiera comparado con la misma NACVA de 1947. Pueblos completos arrasados en la franja de Gaza, disminuida la franja de Gaza a escombros. Pero yo creo, no quise traer videos o cosas, mayor material de este tipo porque creo que todos acá estamos observando un genocidio en pleno siglo XXI en tiempo real. Creo que todos los días observamos a través y además de las voces de sus propias víctimas, ni siquiera de los periodistas del mundo, ni siquiera de los medios de comunicación del mundo, los pocos que visibilizan el genocidio continuamente de lo que sucede en Palestina. Estamos viéndolo por sus propias víctimas, quienes nos piden a todos que levantemos nuestras voces, que hagamos lo que tengamos que hacer para que haya un alto al fuego, tan siquiera un alto al fuego. Nos ha estado rogando el pueblo palestino y nosotros no hemos podido ser capaces de detener esto a siete meses y quién sabe cuánto más tiempo vaya a estar esto. Por favor. Más de lo mismo, negocios probados en combate la impunidad de Israel, el cinismo, el descaro, el abuso de este régimen criminal y genocida que vende armas al mundo, vende armas al mundo con un sello, un sello especial, un sello de vida, que dice probados en combate. Ese es el laboratorio que tienen y han tenido durante tanto tiempo, más de 16 años en la franja de Gaza. Luego que ellos dijeron que la desocuparon fue para esto, para que la franja de Gaza, los palestinos en la franja de Gaza vivan como ratas de laboratorio. Ellos y todos los palestinos también en Cisjordania. Más de lo mismo la verdad son estadísticas de un genocidio 2023. esta es la, pásame a la otra por favor, la de Gaza. No, la otra presentación. Yo traje un mapa de la franja de Gaza un poco porque bueno, era básicamente en lo que me iba a enfocar en la actualidad la franja de Gaza mide 365 kilómetros cuadrados. Han estado hacinados allí, el lugar más hacinado del mundo o la cárcel que ha sido denominada como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. 365 kilómetros donde viven hacinadas dos millones y medio de personas. Sin contar todos los que han sido exterminados y asesinados durante estos siete meses. Israel inicia este genocidio y llama a la población de Gaza del norte dirigirse hacia el sur porque según esa era la zona verde, la zona de seguridad. Pero fue una burla más, una burla más para el mundo. Hoy vemos como hace días Israel llamó a los palestinos de Rafah que es la zona fronteriza acá con Egipto la única puerta de oxígeno si acaso y se le puede decir así porque todo lo que pasa entra o sale de allí está controlado por Israel. Absolutamente. De hecho los palestinos si ustedes han observado a través de las redes sociales cientos para no decir miles que creo que se alcanzan a miles han abierto campañas de GoFundMe que es de apoyo económico para que algunos que bueno es una situación insoportable por supuesto pero algunos han querido tomar la decisión de salir de la franja y se les pide de 10 mil dólares en adelante pagar 10 mil dólares en adelante imagínense para poder salir de allí para sobrevivir ante un genocidio de todas estas formas de exterminio forma parte Israel es Israel es su naturaleza por eso también cuando hablan hay que llevar a Netanyahu a la corte si claro debe pagar pero es que no se trata de Netanyahu no se trata de Ariel Sharon no se trata de Ben Gurion no se trata de todos los que han pasado por ese magnífico ministerio de la única democracia del Medio Oriente o del ejército más moral del mundo no se trata de eso se trata de que la naturaleza del sionismo la naturaleza de este régimen sionista es criminal es opresiva es humillante es fascista es discriminatoria es supremacista y podemos extendernos aquí quizás con más vocabulario porque hay momentos en los que yo digo realmente se nos acabaron las palabras ya no sabemos qué término utilizar ante tanta barbarie ante tanto horror visto en la franja de Gaza y lo peor es que cada vez que creemos que hemos visto lo peor todavía hay algo peor que Israel puede seguir cometiendo y es terrible porque hasta las lágrimas se nos secaron de tanto que hemos llorado durante meses y meses este genocidio al ver esas imágenes al ver cada violación cada exterminio cada horror y de eso también vamos a ver colonos sionistas queman ayuda humanitaria para Gaza ¿qué les parece? esa es la sociedad que además destacan como civil pero yo siempre me atrevo a decir y que es real la sociedad israelí toda está militarizada de una u otra forma está armada y está obligada a cumplir con dos años de servicio militar y traen a judíos de todas partes del mundo a jóvenes de pronto como la chica bueno tú eres judía vente te doy casa te doy trabajo te doy tanto de dinero anda a Israel y bueno hemos visto yo creo que la mayoría no sé o lo pueden buscar a soldados en los tiktok porque se han hecho virales además los soldados israelíes eso es algo ¿cómo le dicen los chamos? los jóvenes influencer ¿no? pero aparte de influencer es un tren ¿no? es un tren es un exacto se viralizó son el ejército chévere cool en el que hasta la propaganda ha invitado a juventudes judías del mundo a participar en ellos porque son como un están ahí con un uniforme que les que les da como cierto tipo de autoridad de poderío ante lo que se ha vendido en el mundo como el ejército más moral del mundo como la potencia de tecnología como aquellos que según fueron y del desierto hicieron un jardín elevaron pues en esos campos en esos en esos desiertos de los palestinos de esos ignorantes campesinos que no saben trabajar ellos elevaron torres de tecnología impulsaron una tecnología muy importante en el mundo claro que sí eso no se les niega ¿verdad? el armamento este que es probado en combate y que es vendido en todas partes del mundo y de los que muchísimos países de Sudamérica son cómplices y tienen tratados con ellos lamentablemente y en eso es que nosotros tenemos que avanzar en la presión a los gobiernos a los organismos para que se corte y se embargue a Israel el embargo militar yo pienso que es un punto importante y principal en esto bueno parte de los personajes de Israel y me disculpan si hablo un poco en este tono de ironía y cinismo porque bueno ante tanta cinismo y barbarie creo que a veces hay que utilizar un poco el mismo lenguaje el ministro de seguridad imagínense de que estamos hablando de Itamar Ben Guivir él ha sido un personaje yo creo que todos en algún momento lo han visto en algún video porque él se jacta y él su publicidad su protagonismo es a través de su verbatum de sus expresiones y de un lenguaje totalmente criminal mientras más criminal más violento y agresivo son pues para ellos eso es grato cientos de toneladas de explosivos ni un gramo de ayuda humanitaria esta es una de las poquísimas frases hay cientos decenas de frases entre ellas una que creo que es conocida ya por todos es que son animales humanos los palestinos son animales humanos de eso a eso se han referido los ministros de Israel pero no desde ahora sino desde hace mucho tiempo también una de las ministros no recuerdo si fue de seguridad pero a Yelet Shackett había incitado incluso al asesinato de mujeres palestinas y hay una famosa imagen de un del ¿cómo se le llama? cuando están apuntando de la ¿qué? de la diana apuntar a una una mujer una palestina embarazada entonces decía un tiro dos matas a dos con un tiro matas a dos asesinas a dos imagínense entonces esta gente está hablando de que está combatiendo el terrorismo ¿cuál terrorismo? si los terroristas son ellos los principales terroristas del mundo son ellos ellos son los que están propiciando un terrorismo a través de su lenguaje a través de la historia a través de las armas a través del horror y a través de los hechos eso es lo que han hecho por favor si pasa entonces lo acabo de decir el ejército más moral del mundo acá están unas imágenes desde acá no las puedo observar muy bien pero como muchas de estas las hicieron virales a través del TikTok y de allí que muchos medios o algunos medios realmente pues lo lo sacaron en sus diarios como la burla incluso con lencería de mujeres palestinas a las casas donde ingresaban allí una burla lo que constituye además un irrespeto terrible ¿no? sobre todo para la mujer musulmana para la palestina musulmana semejante aberración además no solamente ha sido una foto porque digamos que ojalá fuera nada más una foto lo que ellos hicieran sino que ya hay testimonios graves de mujeres que han sido violadas en palestina y una de ellas fue una mujer embarazada delante de su esposo y sus hijos imagínense semejante aberración pero como lo decía Víctor de Curré ayer eso tampoco es nuevo eso no es nuevo ellos siempre han hecho esto solamente que hoy con la magnitud del horror que ellos están implementando se les ha caído la máscara y la gente está sacando a la luz entonces que oye esta gente es pervertida esta gente sufre de una psicopatía total típica del sionismo entre todo eso Israel no solamente comete un genocidio sino también un ecocidio y ecocidio que significa que constituye la destrucción y la devastación del medio ambiente pero no solamente un ecocidio sino un etnocidio también y una limpieza étnica al buscar arrasar y exterminar a toda una población por ser un grupo étnico específico que es ser ser palestino indistintamente de si eres palestino cristiano o musulmán si eres jamás o no eres jamás no es que de eso no se trata esa ha sido la excusa que nos han vendido esa ha sido la propaganda barata que nos han vendido a través de los medios en fin todo esto constituye crimen de genocidio y no lo digo yo que soy una simple activista palestino venezolana que llevo años tratando de visibilizar el tema de Palestina lo han dicho decenas de intelectuales de académicos de historiadores de abogados expertos en derecho internacional pero también lo dijo la relatora de las mismas Naciones Unidas para los derechos humanos que es Francesca Albanese ella sacó todo un informe que se destaca y los invito a que lo googleen de hecho hay un hay un video en YouTube recientemente tuvimos un encuentro online el el lunes pasado con ella en español está ahí en YouTube anatomía de un genocidio con Francesca Albanese ella habla y destaca punto por punto todo lo que ella en ese informe sustentó como que Israel comete un genocidio las estadísticas más que números los palestinos son vidas son vidas que también tenían sueños son no son 36.100 asesinados no son 15.000 niños niños no son 11.000 mujeres nada más pero además también hombres porque esa también ha sido una repetición que escuchamos ¿no? que es mujeres y niños mujeres y niños bueno pero ¿y a dónde quedan los hombres palestinos? que también están jugándose la vida allí que están levantando escombros cada vez que Israel bombardea para salvar la vida de los niños pese al horror con la poca ayuda humanitaria que entran niños que han muerto de hambre 27 niños han muerto por desnutrición y de hambre en la franja de Gaza eso es insólito que estemos hablando de eso en pleno siglo XXI en este mundo moderno donde queremos avanzar en unas cosas pero hemos retrocedido siglos siglos atrás en fin y a pesar del dolor y del horror que ha vivido el pueblo palestino y de que hoy estemos conmemorando 76 años de una catástrofe que continúa lamentablemente yo quise traer este extracto tan sentido y tan bonito de la compañera Rafiz Diada quien es palestina y en una de esas estando en la franja de Gaza de hecho discutiendo con un soldado ella no le respondió en ese momento pero se lo respondió a través de un poema su poema es muy largo pero yo rescate la parte más importante y dice nosotros enseñamos vida señor nosotros los palestinos enseñamos vida después de que ellos han ocupado los últimos cielos nosotros enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá de los últimos cielos nosotros enseñamos vida señor nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida señor gracias aplausos gracias